¡Qué hermosa mañana que elegimos hoy! Y hoy vamos a hablar de algo que ya no es novedad y es que la tecnología ha llegado para quedarse y para incentivizar los procesos pero no cualquier tecnología, es para cualquier situación Por eso en INTA Río Cuarto lo que hacen es precisamente probar las tecnologías para después poder asesorar a los productores agropecuarios Es por eso que estuvimos charlando con Sebastián Muñoz que es jefe del INTA Río Cuarto y nos comentó sobre todo cómo llevan a cabo toda esta investigación y este testeo más que nada en el área de los drones Bueno, desde INTA una de las líneas que estamos desarrollando aquí en INTA Río Cuarto y a nivel nacional porque está dentro de un programa y un proyecto ACTECH es la utilización de plataformas digitales y drones tanto lo que es, acá vemos todo lo que es drones de imágenes para hacer seguimiento de cultivos, la creación de índices y trabajamos con lo que es cámaras RGB que son como la cámara que tenemos en los celulares o cámaras comunes donde de esa forma podemos hacer seguimiento de lote cuantificar una deriva, hacer el conteo de plantas y después cuando empezamos a utilizar tecnología de cámaras multiespectrales tenemos la creación de índices la creación de índices nos permite hacer un seguimiento de todo el desarrollo del cultivo similar o de forma análoga a lo que hacemos con imagen satelital que también estamos trabajando pero trabajamos a través de plataformas Ya comienza en pocos días la temporada de egresos 2024 en la Sociedad Rural de Río Cuarto así que no te pierdas ninguno y acuérdate que si estás planificando tu egreso querés que sea la mejor noche de tu vida acuérdate que lo podés celebrar en la Sociedad Rural de Río Cuarto lo único que tenés que hacer es contactarte con este número y obtener toda la información y ahora sí, se iremos Las investigaciones que está realizando el INTA no solamente demuestran que los drones tienen muchísimo potencial a la hora de tomar índices, mostreo de lotes o imágenes aéreas en general sino que también pueden ser utilizados para la aplicación de agroquímicos o incluso la siembra en algunos lugares de difícil acceso para semejante maquinaria Sebastián Muñoz, jefe de INTA Río Cuarto nos habla de esta particularidad del uso de los drones Dentro de lo que es drones, ya un poquito más grande lo que es drones aplicadores estamos armando un convenio con una empresa que tiene los drones aplicadores para 30, 40 litros para lo que es fitosanitario y ahí sí, lo que es control de maleza todo lo que es fungicida y todo lo que es insecticida hoy con la chicharrita es algo que en esta campaña lo vamos a estar probando además de ello, estos drones nos permiten hacer siembra de pasturas en lugares donde no se puede entrar con la maquinaria pesada, una maquinaria terrestre hoy se está haciendo con lo que es drones y la fertilización de sólido lo que es burea o fósforo sólido hoy se está empezando a trabajar vamos y hemos diseñado unos ensayos en esta campaña para probar la eficiencia de estos equipos siempre nosotros como instituto de investigación y de extensión y transferencia queremos probar la tecnología para después tener esa tecnología validada y probada para transferírsela al productor y así llegamos al final y estamos acá esperando el troncal que nos va a llevar a destino, claro recordá que podés seguirnos por la web o por el instagram arroba eseruralrio4 y recordá también que la semana que viene acá nos volvemos a encontrar